Una vez más, Motorizing fue invitado esta vez a un evento muy especial, que es la entrega de una mención a la carrera deportiva de Valentín Noguera, piloto tucumano que supo sobresalir en todas las categorías que participó. Piloto y preparador, que mejor lugar que el Cadillal para hacer esta entrega. El Cadillal cada vez está mejor, se trabajó mucho en infraestructura, cada vez está más lindo, ya en la ruta ya me cruzaba con algunas motos que se dirigían al evento, bueno, siempre nos gustan las motos, pero en este caso, con la cantidad de años que tiene esa moto y en el estado en el que están, es doblemente satisfactorio verlas. Bueno, entramos al Cadillal, como siempre, cada vez está más lindo, cada vez se lo cuida más y se nota, cada vez la gente trabaja para que este hermoso espejo de agua tucumano nos reciba de la mejor manera. El día espectacular, se prestó, un sol que calentaba y que los motores rugían desde temprano. Llegamos tipo 10, día y media de la mañana y ya había gente esperando para festejar esta entrega a un señor piloto adentro y afuera de las pistas. Estamos hablando de Valentín Noguera. Llegamos, ya nos encontramos con algunos amigos, no solamente había motos de carrera, también había motos de paseo, motos para hacer viajes, una cantidad grande también de motos con sus años encima, pero impecables en su estado. Restauraciones, modificaciones, estaban a la orden del día. Bueno, ahí vivimos un sindicato también que dio mucho que hablar, con un dibujo característico del 10 de la selección. Ahí hablábamos, el dueño del día está ahí, todos querían una foto con el Valentín, se sumaban toda clase de motos, chicas medianas y grandes. Bueno, siempre rodeado de buenos amigos. La calidad de las motos, increíble, muy bien cuidada, muy bien tratadas. Vemos distintos modelos, sorprendidos con la calidad y la cantidad. También estaban los chicos de las picadas, también vivimos hermosas anhelas, con modificaciones fuera de lo común, muy trabajadas, llevan mucho tiempo. No solamente saber, sino invertir dinero para que las motos estén en otras condiciones. Vemos motos chicas, vi el club de C90, también vi a un chico de una Harley, vi esta modificación que hicieron en el segundo botero de Luis Anela, que lo vimos andar y dio mucho que hablar. Propietario, dueño, unos amigos nuestros que siempre están en las movidas de las picadas. También vimos esta hermosa moto, una Harley, también vimos una Triumph, una Aria 500, allá le damos también una Indian, una Royal, increíble la cantidad. Ahí también vemos unos amigos, la familia, siempre ligada al automovilismo, como la familia de Momet. Acá vemos un poco más de chileras, Sanela 75, hay otra chilera. Bueno, para todos los gustos, y ahí está. Y otro de los grandes también, que son los animadores de todos los eventos. El grupo de Walter Pereira, ahí está Matis, Oliver Roddy, una EBRR, que está hermosa también ahí, se ve una Ciclón, que está en óptimas condiciones, una Honda 400, ya que está modificada, un Sanela. Para nosotros, los que nos gustan los fierros, fue un hermoso día. Ahí lo vemos al Tiz Noguera, de otra parte, ¿no? Porque lo vemos bajando la bandera, iniciando unas vueltas simbólicas que vimos, hicimos un poco de... por el Río Loro, Cucina, y volvimos a la zona de partida. Y se quedó en la entrada del anfiteatro, un metro más aquí. Y todo muy bien organizado, le mandamos un saludo a la organización. Estuvo participando la policía también, dando todo el orden que hacía falta. Solamente era para hacer unas vueltas de reconocimiento, bueno, de los amigos que se prendieron. Acá le hacen una mención, le entregan una remera con sus clásicos número 255. No se podía hacer de otra manera, fue muy emotivo. Participamos y bueno, por ahí, soltamos una límite. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron que suelo pegar. Gracias. Ahora le vamos a pedir a Sebastián, que es un amigo, que haga entrega de una placa recordatoria también a ti, Noguera, para que también tengas recuerdo de esta jornada. Bien, lo dejo con las palabras de Sebastián. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que los funcionarios públicos siempre hablamos y tenemos claro lo que decimos, ¿no? Cada vez que estamos en un acto y que estamos con amigos, hoy para mí es dificilísimo. Porque Tim representa una época de mi vida, de mi viejo, de mi tío, una época histórica del motociclismo tucumano. Y aquí llega lo que todos estábamos esperando. Verlo a Tim Noguera de nuevo arriba de una moto. Bueno, se cruzaron un montón de emociones. Él estaba muy contento, la gente también. Todos participaron muy respetuosamente. Y obviamente yo también me quise poner en la fila y participar de una rodada, aunque sea de reconocimiento, una rodada que siempre estamos esperando. Y que yo no tuve la suerte de compartir pista con el Tim Noguera. Y hacerlo ahora de esta manera es espectacular. Para mí, sueño cumplido. Acá veíamos a los chicos con las motos. Todas querían participar. Dos tiempos, cuatro tiempos, chicas, medianas, grandes. La idea era participar y acompañar la Tim Noguera. Una rodada simbólica. Una rodada con todas las precauciones necesarias. Con sus cascos, con el apoyo policial que iba marcando la ruta adelante. Bueno, con todas las medidas pertinentes hicimos una rodada. Y tuve el orgullo y me sentí muy contento de compartir pista, aunque sea por un ratito, con Valentín Noguera. Fue un momento muy lindo, divertido y agradable. Y disfrutó muchísimo. Y acá nos acomodamos un poquito más adelante. Filmábamos y hacíamos unas tomas para seguir la Tim Noguera. Y bueno, largada, largada y más que contenta. Dándole ok. Ahí lo empezamos también al amigo Vicente Machín. Que casiamente nos estuvo saludando muy amablemente. Y bueno, adiós el team. Rodada junto al Tim Noguera. Quiere decir. Bueno, aprovechamos este momento para saludar y agradecer a todas las personas que hicieron posible todo esto. Vamos a empezar por Sebastián Jovelina, Margarita Molina, Lito y Lucas Mohamed, Víctor Sánchez, Jorge Estafanovich, Carla Noguera, Fernanda Noguera, Bricio Pérez, Máxima Pérez, César Ruiz, Rodolfo Perea, Andrés Espinosa, Jorge Contreras Esteves, Carlos Moreira, Santiago Juárez, Cucrucho Avellaneda, El Niato Avellaneda, Pablo Ruiz Guzmán, El Alcalde, Nazareno Noguera, Julián Noguera, Bruno Noguera, Alejandro Noguera, Agustina Noguera y Miguel Noguera, Miriam Ferro, Kiko, Vicente Machín, El Hijo de Nene Jovelina, Cata, Diego Macedo, Tallarín Noguera y toda la familia Ruiz. No me quiero olvidar también de Adriana Sack, Ainara, Jorge Urueña, Elba Sigüenza, Juan Alberto Isa, Silvia Carrizo, Olivia Carrizo, Ricardo y su hijo también, Pablo Villaneda, al grupo Dos Tesis Límites y a Enrique Gustavo Bascari. Bueno, esta gente participó activamente para que esto sea lo que fue una gran fiesta del motociclismo y dando el reconocimiento que se merece Valentín Noguera, un gran piloto y preparador tucumano que supo pillar y el día de hoy sigue dejando enseñanzas con una humildad increíble. Bueno, acá lo acompañamos de cerca, nos divertíamos haciendo unas imágenes, el team en algún momento saludó a la cámara y después siguió manejando, espectacular. Bueno, de ahí después me adelanto un poquito para hacer unas tomas y manejar también la cámara de fotos, hicimos unas fotos muy lindas, así que al final del video vamos a dejar unas fotos que hicimos en el evento y agradecimiento a todos y a cada uno de los sponsors que hacen que Motor Racing tenga la oportunidad de viajar y darle toda la difusión que se merece, esta clase de cosas y bueno, ojalá que se repita muy dentro de poco con muchísimos pilotos y preparadores que se lo merecen. ¡Gracias! 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 Y seguimos por la trepada, vamos desde Río Loro hacia El Carillar. Bueno, nos adelantamos un poquito para poder tener margen y hacer unas fotos cuando van subiendo hacia la parte del escudo. Acá dejamos un botón costadito y sacamos la cámara de fotos sin apagar la GoPro, si la GoPro sigue firmando y nos dedicamos a hacer un poco de fotografía. Ahí levanté el brazo, me saco la cámara que tenía al costado y empezamos a guardar en placas todo lo que pasó en el video. Bueno, al final de este video seguramente vamos a hacer un resumen con fotos de todo lo que pasó en la jornada y bueno, qué mejor que divertirnos hacer estas cosas en un lugar tan bonito como el Cadillal, siempre es una muy buena idea. Vamos a ver si vienen pasando los chicos. Ahí pasa un grupo nutrido que es el Prochito del Cinecar. Bueno, hay que decirles notas. Presentación espectacular. Participación en las ganas que tenían de disfrutar el día, increíble. Bueno, yo aproveché para hacer unas tomas de acá con este lugar tan lindo. El Cadillal en Cito es lindo, pero esta parte resalta tanto en la parte del embudo. Siempre que paso por acá me sorprende la belleza que tiene natural todo esto. Muchísimas gracias a toda la gente que participó. A la gente que se sumó después del medio también se llevó mucha gente. Bueno, ahí también pasa una de las motos que se llevó varias miradas ese día. Estamos hablando de La Rubia. Esa moto amarilla que dejó más de uno disfrutando de todo ese laburo que tiene encima. Así como le mandamos un gran saludo al propietario y a toda su familia. Muchísimas gracias por participar. Seguir sumando para que sigamos disfrutando de todos nuestros ex pilotos y preparadores. Vamos llegando a la parte final de esta hermosa jornada. Jornada que fue el agasajado Valentín Noguera, piloto y preparador tucumano que supo brillar en todas las categorías. Un gran saludo a todos los amigos, a la organización, gracias por la invitación. Y bueno, podés seguirnos en las redes sociales como Ariel Ramos en Facebook, Ariel Motor Racing TV en Instagram y en Youtube como Motor Racing TV. Acá dejamos un bus de fotos y a disfrutar y será hasta la próxima. Música 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 Vamos a bailar toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote Vamos a bailar toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que explote Gitana robaste mi alma Gitana me volves loco Mientras tu cuerpo danza Al ritmo del son rabioso Tengo el corazón en llamas Los dioses tan curiosos Por rompería el alma Al mismísimo demonio Gitana porque te vas Mi cruel demonio Sos una daga dorada Atravesando mi corazón roto Gitana porque te vas Mi cruel demonio Sos una daga apilada Atravesando mi corazón roto Al ritmo de la banda Hay copas del son Toda la noche Siguiendo la luna Al ritmo de la banda Hay copas del son Toda la noche Siguiendo la luna Gitana Gitana mía Cruel demonio Gitana me volves tan loco Gitana mía Cruel demonio Vamos a bailar